Se tienen que dar muchos factores para que se vaya, ¿no? De cualquier forma, es siempre una decisión personal y realmente si una persona quiere mucho una cosa, pues acabará por hacerlo. Pero yo lo veo difícil. Bueno, yo creo que, yo soy de la opinión que nadie es imprescindible. No solamente hablando de Cristiano, de Pepito, o José, o lo que sea. Yo creo que los clubes no pueden depender de nadie, si no está mal. Yo creo que la historia de los clubes está por encima de todo el mundo, hasta del presidente, hasta de quien sea.